Hola amigos de la revista, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gabo. Somos Pasa a Bordo y aquí está la cura. No se pierdan la entrevista, aquí en la revista. Vine a aplicar medicina corporal que es el antídoto que alivia todo mal, que alivia todo mal. Traigo cariño por si alguien ha herido un corazón, si es mal de soledad o enfermedad de amor, la cura la tengo, cura, es una pura y natural, cura, es una pura y natural, traigo remedio de caricias, pintoras de ternura, suelo de felicidad, suelo de la tristeza, su herida de amor, la cura la tengo yo, Pasa a Bordo.